Buenos días. Toda una referente además del turismo aquí en la provincia de Mendoza durante mucho tiempo. De hecho nos contó que todavía algunos confunden su rol, su tarea actual, ¿o no? Sí, 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 sí. Muchos dicen, si todavía estoy en turismo. Bueno, la gente por ahí no... Común, ¿no? Porque yo también soy ama de casa. Entonces uno sale a hacer compras o... Claro. En fin, y por ahí te dicen, usted está en turismo cuando va... Usted es ministra... Bueno, te ven la cara conocida y... No pasa eso porque yo además también he sido docente, entonces como tengo el mundo de los alumnos, bueno, hay tantos años, 34 años de la función pública, vincular la cultura y turismo. Bueno, y ahora ha decidido meterse en una linda discusión. Así es. Usted algo entiende de esto y está bien que lo haya tomado porque vamos por un lado, esta posibilidad de que tenga, que quede enmarcado la vendimia a nivel internacional, muy bien, que usted nos contará qué beneficios puede traerle a la provincia si esto pasara, eso por un lado. Y por otro lado, puso sobre la mesa el gran debate, ¿qué hacemos con la reina? Así es. Bueno, en realidad cuando en febrero del año pasado comenzó un debate que instaló el municipio de Guaymallén, digamos, dando de baja, por decir de alguna manera, la elección del reinado de la vendimia de ese departamento, creo que al estilo Marcelino Iglesias se instaló un debate, ¿no? Un debate que había en la sociedad por un clima de época que tiene que ver con los espacios que viene ganando la mujer y los derechos del género. Bueno, hay un clima de época que era, digamos, provoca la reflexión y está bueno que así sea, ¿no? Por lo cual así comenzó, digamos, es una inquietud que a mí me llegó, por supuesto, me llegó porque uno está en la legislatura, porque la gente te va a ver, lo mismo pasó con el vicegobernador Mario Abed, que lo menciono porque en realidad era al que le llegó una propuesta de reglamento que luego me la pasó a mí para que yo la trabajara fue a él. Pero yo había empezado a trabajar en un proyecto que quiero ponerlo en contexto. Claro. Quiero poner en contexto la forma en que yo he estado trabajando esto. A mí me preocupó el reduccionismo de la discusión de una fiesta tan grande, tan grande, en si reina sí o reina no. Entonces, empecé a trabajar con mi equipo en un proyecto de ley para conformar una comisión para proponer, postular, perdón, la Fiesta Nacional de la Vendimia para que integre el listado de manifestaciones inmateriales de la humanidad. Para quienes no saben, el patrimonio se divide en dos tipos de grandes aspectos, los materiales como un monumento, como un museo, y los inmateriales que son intangibles, como la técnica del trenzado en cuero, por ejemplo, que hacen tus paisanos en La Paz, las técnicas de algunas artesanías, las manifestaciones populares, como es la vendimia, por ejemplo, y algunos géneros musicales. Por ejemplo, en Argentina tenemos tres manifestaciones inmateriales en ese listado, el tango, la técnica del filete porteño, y el tango lo compartimos con Uruguay, en realidad. En la técnica del filete porteño, y muy recientemente, en el 2020, ingresó el género musical y de danza, el chamamé. De hecho, nosotros estamos trabajando en el proceso del proyecto, en contacto con la gente de gobierno de corrientes, que nos estuvo un poco asesorando, porque ese proceso es un proceso que, debo ser franca, con suerte va a llevar un año y medio una vez que se apruebe la ley. Dentro de ese proyecto, ese comité de expertos va a discutir todos los componentes de la fiesta. ¿Cuáles son los componentes de la fiesta? Los que designa una ley provincial que dice que la vendimia es un patrimonio cultural, que es la 6.973, y que habla del acto central de la vendimia, las fiestas barriales, distritales, departamentales, carrusel, vía blanca, bendición de los frutos, la vía blanca de las reinas, así dice. Por lo cual, ya es patrimonio provincial. Como funcionaria, yo tengo la responsabilidad, digamos, de no hacérmela distraída, porque conozco el tema, entonces empecé a trabajar en eso. En el camino, y habiendo estado de mis 34 años en la administración pública, 32 en el Ejecutivo, bueno, hice un proyecto de declaración, para los que no saben, hay tres tipos de proyectos que trabajamos los legisladores, más importantes de ley, los de resolución, que puede ser para distinguir a alguien, para reconocer algo, y los de declaración, que son los más sencillos, que son los que empiezan, vería con agrado que el departamento ejecutivo, por ejemplo, a Yorne el reglamento de Vendimia. Le tira la pelota. Le tira la pelota. Yo la verdad que como trabajé tantos años en el Ejecutivo, además de decirle que vería con agrado que a Yorne en el reglamento, trabajamos con mi equipo, con la colaboración también de la Corenave, que es la Comisión de Reinas Nacionales, mandato cumplido, de la COVID-NAVE, de las personas responsables de manejar el acompañamiento de las reinas, bueno, una serie de consultas, además de ver un poco la legislación comparada que había en el mundo al respecto, un reglamento, un reglamento que básicamente ya no habla de reinas, sino de reinado nacional de la Vendimia, así que diferencia hay, ya no es la persona, sino es la institución, como si usted dijera, la gobernación, ¿no? Bien. Es una institución. ¿Y usted qué piensa? Porque usted conoce mucho del tema, estuvo mucho tiempo a cargo justamente, tomando decisiones importantes. ¿Qué cree usted que debería pasar con esa figura de la mujer? Y yo creo, con total sinceridad, forma parte. No me imagino una fiesta sin esa elección. Sí estoy totalmente de acuerdo en que hay que cambiar los parámetros de elección, pero no sacarla. Es mi pensamiento y puedo recibir muchas críticas, obviamente. ¿Qué piensa usted? Bueno, sí, la Vendimia es de todos, entonces acá hay una posibilidad que todos opinemos, como ciudadanos y de hecho en el proceso para la postulación de la UNESCO, la UNESCO te obliga a recoger las opiniones de la comunidad. Yo como experta en estos temas, lo digo con franqueza, yo además de mi profesión y mis años de ejercicio en la función pública, soy docente, estoy absolutamente a favor de que se mantenga el reinado de la Vendimia. El reinado está constituido por la figura de la reina y la virreina, porque como se reemplazan mutuamente, es una de las aclaraciones del reglamento que yo propongo, porque estoy convencida que el reinado es el garante de la federalización de la fiesta, toda vez que para elegir una reina departamental hay que elegir las reinas distritales. Entonces, la fiesta de la Vendimia debe ser la única fiesta del mundo que tiene replique en todos los rincones de la provincia. La reina dio lugar a actos importantes de la Vendimia, como el carrusel y la Vía Blanca, porque eso surgieron para que la gente las conociera antes del acto central, por lo cual no quiere decir que desaparecerían, pero perderían su gracia y su origen. Creo que algunos subestiman lo que pasa en las calles, en la Vía Blanca y el carrusel, esa magia que hay entre las candidatas en el carro, que obsequian al público, la hinchada que las va a acompañar, todo eso que hace que un turista, sobre todo el extranjero, se quede maravillado con ese juego que hay entre las candidatas y su corte, por supuesto, con el mendocino. Eso no sucede en otros paseos de carros que hay en muchos lugares del mundo y del país. Lincoln tiene un carnaval maravilloso en Buenos Aires con unas carrozas divinas, pero esa magia no está. Porque no hay una identificación. Acá van los... yo espero el carro de la Paz todas las veces. Bueno, por supuesto. Ahora, ya les doy paso a los chicos que están ahí, se salen de la vaina por participar, obviamente porque es un tema sumamente popular. ¿Usted no cree que habría que cambiar? Quizás a mí lo que me suena un poco raro es esto de reina o de princesa. Creo que ahí sí hay una, no sé si cosificación, pero sí algo que está estandarizado de una cierta forma de belleza. Hay algo que me hace un poco de ruido. Bueno, yo la denominación me parece secundaria y no la alteraría. Yo seguiría llamando reina y virreina nacional de la vendimia. Es largo, lo podría justificar, pero no lo modificaría, no amerita. La gente lo tiene ya instalado en su mente. Todos los ciudadanos que estábamos hoy viviendo en Mendoza, nacimos con la vendimia, desde el 36 para acá. Yo en los años que trabajé en Godoy Cruz, nosotros cuando estábamos en la vendimia federal en el stand, llevábamos coronitas y bandas, y todas las niñas querían tener su coronita y su banda y querían ser reinas o princesas. Es una denominación, yo no la modificaría, la verdad que no. Creo que le cambie decir embajadora, es confuso. Es una embajadora simbólica y de algunas cosas, el concepto de embajador es otro. Yo entiendo que está vinculado con el tema de la realeza, de la monarquía, he escuchado de todo, la verdad, de todo. Pero a tu pregunta respondo que yo no le cambiaría la denominación. ¿Rody? Uy, largo esto. ¿Qué sucedería en el caso del departamento de Guaymallén que ya anuló la elección de la reina? ¿Quedaría fuera del juego o habría que volver a incorporarlo? Bueno, en realidad, en principio, el reglamento que yo sugiero, en el título que abarca todo lo que es la parte de elección, que yo sugiero cambios, establece que un municipio, por razones de fuerza mayor, o por decisión fundada, puede no presentar su reina y entonces hay un número de votos que corresponden al municipio que pasan a la gobernación. Yo recuerdo que en el 20, les recuerdo todo, que en el 2020 el municipio de Malargue, como una forma de protesta con respecto a la no aprobación de la 7722, no presentó reina. Y, digamos, recordemos que los municipios tienen autonomía. Pero en el caso ahora es que a Guaymallén le aparece un grupo que dice, nosotros sí queremos que tenga una representante. Ahí me parece que hay un gris, ¿no? Ahí hay un gris, hay una falta de definición. El reglamento lo permitiría dirimir, digamos, es una decisión que finalmente tendrá que tomar el Ejecutivo. Brava la decisión. Sí, es brava. Porque hay cuestiones políticas también. No hay que postergarla, digamos. La verdad es que estos proyectos yo los presenté simultáneamente, no me acuerdo si fue el 17 de septiembre por ahí, porque creo que había que abordarlos. No avancé antes en el tratamiento con la anuencia de todos los miembros de la comisión que yo presido en el Senado, que es la de Turismo, Cultura y Deportes, donde hay senadores de todas las representaciones políticas, porque me parecía que no había que ponerlo en el barro de la campaña. Pero ya ahora es momento de tomar decisiones. Yo he trabajado muchos años, 24 para ser precisa, en municipios, 16 en la capital, 8 en Oicruz. Soy muy respetuosa de las autonomías municipales. También debo decirles que a una ordenanza, que es una ley municipal, la reemplaza a otra, que se verá con el tiempo, que la vendimia requiere una discusión profunda, que es lo que yo sugiero en el Comité de Expertos. Y de ahí se definirá, digamos, cómo los municipios podrán participar o dejar de participar, digamos. Pero esto ya no para la próxima vendimia, ¿no? No para la próxima. Y lo que sí tengo que decir de Guaymallén, que creo que lo dije, que nos pone, nos instaló el debate. Bienvenido sea, digamos. Y que sea un debate, digamos, de expertos. Pero yo, en esto, debo decir que la vendimia es de todos, pero es un patrimonio inmaterial, cultural, y esto requiere una gran biblioteca detrás para determinarlo, de especialistas de patrimonio, antropólogos. Bueno, es una fiesta antropológica, lo han dicho, lo dijo Pablo Lacoste. La Organización Internacional del Vino nos dijo que es la fiesta más importante de la vendimia del mundo. ¡Qué bárbaro! La National Geographic ya dijo que la vendimia es la segunda fiesta de la cosecha más importante del mundo. O sea, a veces en casa nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos. Totalmente de acuerdo. Hay que defenderla. Eso es lo que yo quiero decir. Totalmente de acuerdo. Bueno, vos sabés que hoy las figuras de mises, reinas, como las queramos llamar, para correr ese eje que está puesto en la belleza, están trabajando en proyectos. De hecho, ahora se viene, por ejemplo, la elección de Miss Mundo, aquí en la provincia de Mendoza, y después en Argentina, y las chicas, el eje fundamental que tienen que trabajar son proyectos. Las chicas hoy trabajan sobre medio ambiente, trabajan sobre problemáticas sociales, sobre la pobreza. Bueno, quizás sea parte, Rodi, y me parece, Gabriela, y tenemos que cerrar. Tenés que ya empezar con el programa de la vendimia, Rodi, porque estos temas son para charlar una hora entera, por lo menos. Pero usted también toca el tema este, ¿no?, de cómo elegir a la reina, porque los que venimos de los departamentos más alejados nos sentimos absolutamente postergados en la elección de la reina. Es muy difícil que vengan 5.000 de la paz a la fiesta de la vendimia. Así es. Entre las exigencias, bueno, se sacan dos aspectos absolutamente subjetivos que estaban en el reglamento que rige, digamos, que no se... O sea, hasta que no lo modifiquen no se va a sacar, que es hablar de belleza e inteligencia. Entonces, se sacan esos parámetros, que son, que me parece, los que hacen ruido, definitivamente, y se propone la elaboración de un proyecto al cual se le otorga un presupuesto que es igual a 15 asignaciones mensuales de la reina. Ustedes saben que la reina y la virreina pasan a ser empleadas del Estado con categoría 10 y 9 durante el año de su elección. Entonces, van a tener un presupuesto para que no sea numérico y se desvanezca en el tiempo. Es equivalente a 15 salarios para que ellos puedan ejecutar un proyecto que puede ser, de acuerdo a sus funciones, vinculado a lo cultural, a lo turístico, a lo social, o a lo que su profesión, si es que la tuviese, le resulte afín. Vamos a suponer que es nutricionista y quiere trabajar sobre la mejora de los aspectos nutricionales de los niños en la escuela. Hay que decir una cosa puntual. Bueno, el proyecto se puede hacer, tiene que ser ejecutable en el año y tiene que ser lo más federal posible, que la reina le permita girar en la provincia. Y un detalle por... Con respecto a la elección, en Mendoza se pasó de que se elegía a la reina a través de los votos del palco de la gobernación, lo cual quiero decir yo también, yo sé que es largo, pero yo nunca dudé, digamos, de una elección en la cual yo he sido parte del gobierno o haya sido de otro gobierno. Ese mito urbano de que la reina la reglan en el palco, yo no lo puedo creer que un gobernador le vaya a decir a uno de los 35 o 40 embajadores extranjeros, votame a la reina, la verdad. Recordemos que ahí están los 18 intendentes, invitados especiales, autoridades nacionales, o sea, eso es, sinceramente, bueno, y por respeto a todas las que fueron electas, a quienes conozco y son merecedoras de mi respeto. Ahora pasar... Después se pasó en el gobierno en el que yo formé parte, de Alfredo Cornejo, a que eligiera a la gente del teatro griego, con un montón de dificultades técnicas, a pesar de todas las mejoras que se intentaron hacer. Yo propongo 250 votos, de los cuales, un poco más de la mitad, el 57% son para los 18 municipios. Son 144 votos para los municipios, 8 para cada municipio, 2 le quedan a la intendencia, 6 le quedan para que el municipio los comparta con la comunidad de la forma que crea conveniente. Del resto hay 35 para la gobernación y sus invitados especiales, hay 9 para la vicegobernación, hay 10 para las cámaras legislativas, hay 5 para la Suprema Corte de Justicia, 20 para la Comisión de Reinas Nacionales, 10 para las de... 10 o 15, no me acuerdo, para la Comisión de Virreinas Nacionales, y 17 votos para el Consejo Social, Económico y Ambiental, donde se les solicita al Consejo que los elegidos tengan representación federal y afinidad, o que sus estatutos tengan incumbencia en temas turísticos y culturales. Gabriela, esto da para charlar muchísimo más, nos corre el tiempo, la producción nos está pidiendo, por favor, que seamos, pero la verdad que es muy interesante, a mí me gusta que se establezca este debate, me parece fundamental, que se charle, que se discuta y que se llegue a un buen término. Y lo último, que yo se lo dejo y no le doy chance a que me responda, pero sabe que me gustaría también arrimarla mucho más a los viñateros, a los que trabajan la tierra, que son en definitiva los que hacen la verdadera o lo más profundo de nuestra vendimia.